¡Suscríbete! 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 ¡No tengo otra opción! Yo le hablo directo al corazón Nunca dejaré de ser un niño Hablo con Dios Vengo del simio Cumpliré con crecer mi designio Plantándole mis huevos a la quimio Se sacó un cúter de la manga y lo escribió Y me pinchó Primo, apuñalo a este genio Firmé mi normativa y mi convenio Y pasé a la nueva liga, juego en senior Miro la vida de otro modo Si lo grabamos juntos, codo a codo Vale, lo hago, si no, no colaboro Sobrevivo contando mis miserias Y lo corto que es el paso de algo trágico a comedia Y lo hago mirando un son y esperia La mente sobre la materia Si tía, yo no entono melodías Pero escribo cosas serias Tocar fibra es lo que impera hoy día Después de colabos y ferias El primer tema que hacemos a media Sin prejuicio al escribir Con el lema más valiente Sin miedo a vivir Así que quien le convenciera en esa cara De esa cáscara La vida emite fracturas más claras Ya se rascará Nadie es más que nadie Y algo es algo que es mejor que nada La misma mirada con los palos Algo más que más Hoy, hoy Otro día y mal O si vas a abandonar esta espiral El tiempo que estoy Hoy Yo pude pensar Porque todo lo que importa es respirar Y como el aire me voy Voy Lejos del dolor Vuelo por el cielo Solo y sin motor Sé bien lo que soy Hoy No tengo otra opción Yo le hablo directo al corazón Y solo y sin motor